España registró casi 1.000 casos más de coronavirus en 24 horas. Los datos de esta mañana son 8.744 casos en Madrid, perdón, en el país, 4.665 en Madrid, que es la comunidad autónoma con más casos hasta la fecha, lo que implica un incremento de algo más de 1.000 casos respecto a ayer. Cerca de 300 personas en España ya han fallecido debido al COVID-19. El salto de domingo al lunes fue de todas formas menor que el registrado el fin de semana, cuando entre sábado y domingo los casos aumentaron en unos 2.000. El lunes unas 400 personas estaban ingresadas en unidades de cuidados intensivos de hospitales de todo el país, el 70% en Madrid. España ya es el segundo país más afectado en Europa por detrás de Italia. El gobierno decretó el sábado el estado de alarma e impuso serias restricciones de movimiento. Según estas medidas, los 46 millones de habitantes solo pueden salir de sus casas para comprar alimentos o medicinas, ir a trabajar o cuidar personas dependientes. Todos los comercios no esenciales, escuelas, museos, restaurantes y centros deportivos están cerrados. El estado de alarma rige durante 15 días, pero el gobierno ya advirtió que probablemente tendrá que prorrogarse. Gracias. Gracias.